¡Aquavol! Una turbina hidroeléctrica es una máquina que transforma la energía cinética de un líquido. Al fluir a través de ella en electricidad. Cuando el líquido, en este caso agua, fluye, hace rotar un eje con unas pequeñas aspas, las cuales golpean unos elementos piezoeléctricos que transforman la energía en electricidad. Todos sabemos que el precio de la electricidad está por las nubes. Tener una fuente de producción eléctrica sostenible ayudaría mucho a reducir gastos. Sí que es verdad que al principio puede parecer que nos estamos gastando mucho dinero, pero a largo plazo estamos ahorrando no solo dinero, sino también estamos ayudando al medioambiente. La energía hidroeléctrica es la electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento. En este pabellón se recolectan 1.628 litros de aguas pluviales al día en días de lluvia. Hicimos este tipo de cálculos en las zonas que queríamos poner turbinas, para saber si este proyecto era rentable o no. Cada alumno puede llegar a gastar más de 250 litros semanales, es decir, casi 10.000, en total al daño. La pieza electricidad es una característica de algunos materiales que al ser deformados generan un pulso eléctrico. Ese pulso se puede recoger y equilibrar a modo de corriente eléctrica. En nuestro proyecto, las turbinas hidroeléctricas contienen los pies eléctricos en cada aspa de ésta y se genera electricidad mediante la tensión de éstos. Las primeras preguntas a las que nos enfrentamos fueron nuestro primer reto. ¿Cuánto consume una vivienda? ¿Y un colegio? ¿Realmente gastamos tanto cuando nuestra madre nos dice que dejemos las luces apagadas? ¿Importa el hecho que lo haga yo o el hecho que lo hagamos todos porque no sabemos cuánto malgastamos? ¿Este es un problema mía o es un problema de todos? Lo primero que hicimos fue poner en común nuestras ideas y estudiarlas. Todas teníamos claro que queríamos trabajar en nuestro colegio y de alguna manera contribuir con el desarrollo sostenible. Para esto tuvimos que centrarnos en los OTS. Además, implementamos algunos de ellos en nuestro proyecto. Por ejemplo, la reutilización del agua. Nuestro colegio tiene jardines, huerta escolar y dos campos de fútbol. Tras unas semanas trabajando en todo esto, llegamos a nuestra idea final, que viene siendo una combinación de todas las iniciales. A medida que íbamos avanzando, nos iban a surgirle preguntas. ¿Cómo hacíamos para solucionarlas? Con ayuda de un ingeniero o de nuestro profesor, quien nos ha ido guiando. Dudas como ¿cuántas turbinas teníamos que utilizar? ¿De qué tamaño? ¿O ¿saldría rentable? Nuestro proyecto se basa sobre todo en la producción de energía con turbinas colocadas en las bajantes del tejado y los baños. Para poder entender cómo funcionaba, decidimos comprar una pequeña turbina, desmontarla, estudiar sus partes y posteriormente volver a montarla. Un par de semanas más tarde nos pusimos manos a la obra con nuestra maqueta de la turbina. A escala algo mayor para poder trabajar cómodamente, pero siendo conscientes de que podría ser más pequeña. Gracias a las indicaciones de Javier de Horte, ingeniero especialista de la materia. Una de las partes que más nos gusta y que más útil e innovadora nos parece es la app. ¿Por qué? os estaréis preguntando. La app aporta mucho valor a nuestra idea ya que permite que cualquiera pueda ser consciente de cuánta electricidad podría producir y compararlo con sus consumos medios. Simplemente introduciendo cuántas turbinas desearía instalar, cuántos metros cuadrados tiene la superficie del tejado donde desee instalarla y cuántos litros llueven de media en su localidad. En el caso de nuestro colegio, si realmente realizáramos la instalación, podríamos ahorrar hasta el 8,5% de la luz. En otras palabras, podríamos abastecer algo menos de dos horas y medias, que en un colegio de 28 aulas como es el nuestro supondría un ahorro significativo en la factura anual. Con nuestro proyecto no solo contribuimos al ahorro de agua y reutilización de aguas luces, sino que también generamos energía de manera sostenible y nada perjudicial para el medio ambiente. Esto hace que el colegio tenga un mayor ahorro en electricidad. A esto le añadimos la app que contribuye a las comparativas de precios. No es muy difícil que nuestro proyecto se lleve a cabo porque a pesar de ser una gran idea, no es muy compleja. A favor, ahora mismo se encuentra un formato simulador, pero no sería muy mejor realizar una herramienta que recogiera la base de datos de lluvia recogida para la zona de estando. Esta información, inclusive en la calculadora de los formatos concretos de cada edificio, podría ayudar a informar y concienciar las posibilidades que pueden tener este tipo de instalaciones. En edificios donde es necesario recoger mucha cantidad de agua en épocas de lluvia o con un susto que genera que va a cambiar de aguas luces. ¡Nos vemos pronto!